...porque en vista de que no se ha podido resolver el problema de los beneficios laborales de los compañeros de INSEE, antiguos beneficios de INSEE, que los cancelaron misericordiamente, los fuimos todos. Pero ellos no han querido cumplir con lo que dijo la presidenta Xiomara con el PCM 1122, que dijo que se le iba a pagar todos los beneficios laborales a los trabajadores. Y no es cierto, no se ha pagado. Hemos tenido una central floja, una central que no sé lo que está pasando, pero sí nosotros vamos a ver qué hacemos, vamos a seguir exigiendo y denunciando lo que a nosotros no nos parece porque es incorrecto que a los trabajadores no se les pague sus beneficios que en realidad han obtenido como trabajadores y estos son beneficios laborales, Calitos. ¿No descartan ustedes otras presiones como las tomas de carretera? No descartamos, ahorita estamos haciendo todo el movimiento, hemos estado hablando con los señores de la central, estos señores en realidad no sé qué es lo que está pasando, vamos a hacer las denuncias de donde sea, pero yo les voy a hablar una cosa, nosotros no los podemos quedar cruzados de bravo porque aquí hay un montón de gente que está recibiendo grandes beneficios, los diputados estándoles hasta 6 millones y prácticamente hay a los trabajadores que echaron riata, ese no es el problema de nosotros, y fue un gobierno nacionalista, gobierno que fuera, ese no es el problema, nosotros lo que queríamos era trabajar, pero desgraciadamente esto se ha venido en esta forma y nosotros hemos estado claros y hemos estado hablando, aquí no hay partido, el estómago no tiene partido político, ni raza, ni religión, ni credo político, aquí lo que es que vamos a exigir nuestros derechos. Bueno, ustedes demandan prestaciones o restitución del cargo, algunos. Nosotros, mire, el señor Mauricio Ramos, cuando a principio él firmó un acta que iba a restablecer lo que era a todas las juntas directivas porque estábamos protegidos bajo un fuero sindical, entonces protegidos bajo la OIT, un organismo internacional, aquí las centrales obreras también, que estaba la CTH, una institución que eso no sirve, y no se pudo hacer nada, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que prácticamente, como se hace eso, ellos firman que se le van a pagar los beneficios, nosotros no nos estamos pidiendo, sino que nos pague la acta que firmó don Mauricio, que se nos pague el fuero sindical, que es nuestro, prácticamente de la organización, y también que se nos pague prácticamente el IPC, que le han pagado a todo, a todos, le han pagado a Salud, le han pagado al ENER, le han pagado a todos, le han pagado al IPC, solo a nosotros no lo quieren pagar, entonces nosotros estamos, pero nosotros no estamos pidiendo, por lo menos que los recontraven, si no hay recontraven, que los paguen los beneficios que nosotros debemos. Propósito, lo aprovechaba para consultarle sobre esa maquinaria que está en INSED, que está abandonada y ya se dejó arruinar, ¿o cómo está esa situación? Es una desgracia eso, Carlitos, porque eso es del pueblo, esa maquinaria es del pueblo, esa maquinaria no es de ningún partido político, es del pueblo, y han dejado, dejaron arruinar la maquinaria, esa maquinaria, había mucha máquina que estaba muy buena, que se podía levantar para beneficio del municipio, para el municipio del departamento, y ahí lo dejaron botada, el otro día llegaron allá, parece, a ponerle unas letras rojas, que esta está buena, esta no sirve, esta está buena, y no saben, ni no la han probado, porque esas máquinas ya no prenden, tienen más de cerca de cuatro años que está tirada solo y al agua, pero ya hay máquinas muy buenas, el patrón es un patrón que está muy bueno, lo compró Saro Bonano en el tiempo de administración de Saro Bonano, compran el patrón, compraron una retroexcavadora, una 200, y compraron, me parece que fue también un tractor que ahí, que es tan bueno, pero desgraciadamente en este tiempo, a lo mejor no lo han prendido, no hacen nada, solo llegan las mismas cosas, me reí yo, porque cuando otros decían, decían alguien así, pute, ustedes ya lo vienen aquí a sentarse, entonces la misma situación se ha dado, por lo menos no cierran a nada, ¿por qué? porque prácticamente están esperando de repente meter activistas ahí, o hacer, a ver lo que van a hacer, entonces, pero en realidad el pueblo no reclama, el pueblo mira que eso es del pueblo, y el pueblo tranquilo, no reclama sus derechos, yo creo que el derecho que no se reclama, Clarito, es derecho que se pierde. ¿Ustedes saben que en el periodo anterior no se compró nada de maquinaria, es vieja o eso? Esa maquinaria es vieja, esa maquinaria está comprada cuando era el ministro del señor José Rosario Bonano, ese fue el que metió maquinaria ahí, esa maquinaria, cuando ahorita en esta administración lo que hicieron fue matar toda la maquinaria, la sacaron, para lloro, la llevaron para todo lado y lo que hicieron para un montón de partes, que nosotros conocíamos, pero no lo podíamos meter porque la cosa no era fácil, entonces por tal motivo nosotros lo que le queremos decir es que nosotros incluso hicimos subastas para levantar máquinas, tenemos las pruebas donde hicimos subastas, el sindicato haciendo subastas para que daba pena, pero lo hicimos, compramos muchos repuestos para levantar máquinas, tornillos, todos comprábamos para que una máquina trabajara, porque ahí no había nada, entonces por tal motivo yo no me da nada porque yo digo una cosa, yo fui un hombre pionero para que la maquinaria no se cayera, pero desgraciadamente no estaba en mis manos la situación porque yo lo único que era, era un trabajador que respondía por los trabajadores, pero no prácticamente por una administración que era lo que tenían estos señores ahí en la incel.